Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque escubas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Proverbios 25, 21 y 22. Pague el mal con amor. Como hijos de Dios, debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos de los unos a los otros. Debemos bendecir a los que nos persiguen, y no maldecir, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, ejercitar la empatía, es decir, debemos tener la capacidad de sentir los dolores o alergias del prójimo. Tengamos el mismo sentir los unos por los otros. En lugar de ser orgullosos, asociémonos con los humildes. No debemos pagar a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. No nos venguemos nosotros mismos, pues al Señor pertenece la venganza. Si su enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás a escudas de fuego sobre su cabeza. No se deje vencer por el mal, sino venza el mal con el bien. Romanos 12, 10 al 20. Practiquemos esto.